Este es un mensaje del Grupo Sobriedad Latina de Alcohólicos Anónimos. Con motivo de celebrar 22 años de tener abiertas las puertas de nuestro grupo, los invitamos a una reunión de información pública sobre el alcoholismo. La cita es el domingo 2 de marzo a las 10 de la mañana en el Hotel Comfort Inn, ubicado en el 2001 de la Clearview Avenue en Doraville. Ahí, en la intersección de la 285 y la Beaufort Highway. Si tienes problemas con el alcohol, Alcohólicos Anónimos te puede ayudar. Para más informes, 770-936-9137. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!